Estaban vendiendo Fíjate, el spot no está mal El puti Tiene el chat de esta gente Va a decirle a ella donde están ellos ¿Qué chat? Tiene el chat de esta gente Va a decirle a ella donde están ellos ¿Qué chat? Por favor Ella sacó la segunda Que esté bien El secret Enseñó 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 Chuch. ¿Vamos a ver el bus? Sí, en el 16.7. Voy a grabar, se va bien, tío.